Hola gente, bienvenidos a esta partida de LuckinBlock, así es, este, vamos a verte, por favor, virgencina, por favor No, vete, 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 vete Ah, no, 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 ya mame, ya mame No me mame Orale, miren, aparecimos aquí, pero espérate, güey, espérate, porque esto ya me da miedito No, ya mamaron los LuckinBlock Gracias, pinche aldeano, mamón No, es que, güey, qué suerte tengo para que me estén saliendo aldeanos Mira, aquí, otra suerte, chepín Oh, una, un consolador Nada, 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 no se espanten, no se espanten A ver, ¿qué hay ahí? Oh, un cofre Agua, manzanita, dos diamantes, flechas Bien, bien, bien Pero, 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 oh, chepín, mira, allá hay este Sí, hay ahí, ¿cómo se llaman? Cositas Pero aguántame, aguántame las ansias Porque espérate que necesitamos Y ya se murió uno ¿Cuántos jugadores? Oh, quedan 11 jugadores Ay, no vayas, quedan un huevo Híjole, el problema es que no tenemos, ahora sí que Armadurita Solamente espadita Pero la espadita no nos va a decir Oye, ¿sabes qué? Te hacemos paro Güey, ya, mami ¿Murió? Creo que... No estoy seguro La neta, aquí no te debes de quedar parado por ningún segundo, gente Simplemente a lo que vas A los pinches bloques de la suerte Y a... Y a for the win ¿Dónde están? No, pero... Ya cuando no los encuentras Ya andas... Aquí hay uno, sí, aquí hay uno Ya cuando no los encuentras Ya andas grave Ay, cobrecito Uh, no, 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 no Y no Shebin, no Oh, un arco Perfecto, esto viene bien Vamos a bajar con cuidado Nada más que hay que tener muchísimo cuidado con... A ver, espérate Primero el de allá abajo Ay, maldita sea ¿Si lo alcanzé a romper? Ay, que Dios mío Oh, una super espada, Daemon Espérate, espérate Aguéntame Filo uno Bien hecho, bien hecho Chepin, bien hecho Espérate, espérate Virgin, espérate Ay, que es pinche suertudo, eh Espérate que aquí Si te tienes que poner trucha Si no, te madrean Aguántame mi trucha Tranquilo Si, tranquilo, wey Para que te lleguen y te maten Es que si, aquí te debes de poner más vivo que un camaleón Díganle que no mames Si, ah, es cierto Y bájate por los arquerazos explosivos Es verdad Me esperte antes de que... Es que según aquí dice ciento y tantos bloques Pero ya cuando ves ya puede que esté un güey aquí al ladito tuyo No mames Estaría chingón que te marcara el más cercano No, el más lejos No sé ni qué hice Hice palito Si ni siquiera tengo Ahí había diamante, ¿no? Creo que me falta un look en black A ver, aguántame Aguántame, aguántame Vamos a llevarnos... Madera, madera, Chepin Más rápido Sí, sí, pues Maderita No veo a nadie por ahí Allá No, no veo a nadie Perfecto Pues está... Está... De que está fácil llegar a las islas No está fácil Oye, ya me están... Creo que a mí me están... Aventando flechas No estoy muy seguro Pero oigo explosiones, gente Miren, allá ve uno No, no, no No, pero sí se... Presiento la muerte, güey Oye, mira Bug Ay, cabrón ¿Ya vieron? Ya me están atacando Ya me está queriendo atacar aquel güey Hijo de su madre No mames Vamos a bajarnos acá, güey Rápido, Chepin Rápido Camping time No mames Es que les digo que este güey ya... Ya me tiene rodeado No dice a cuántos bloques Oh, 60, 60 Creo que ahí viene, eh Ten cuidado con las flechas No la vayas a regar Porque aquí si la riegas Balista y requesón Está para allá No lo veo, güey Simplemente veo que está allá, güey Pero no lo veo A ver No, no lo veo No lo veo, gente ¿Cuántas flechas tenemos? 19 ¿Qué hace esta espada? A ver Cada 13 segundos Echa rayos Oh, ya, ya Si les digo que hace algo De que hace algo, hace algo Pero Híjole Ahora sí que estamos rodeados Entre las... Hagan de cuenta que ahí está la espada Y aquí está la pared, güey Así de fácil Rápido, cambia Cambia, cambia, cambia Tenemos Tiempo de irnos allá, Chepin Es que el problema no es ir, güey El problema es que te tiren O de que... Ya, rifatela No, espérate, espérate Es que no te... No me tiene que estar viendo nadie, gente Nadie de nadie Porque si me ve que estoy poniendo puente A la Gaber, te vas Vamos, vamos, vamos Ya, a muerte o ganas Muere o ganas Pero con un flechazo Aunque me lo falle el flechazo No importa Con que le dé al bloque Ya, vale Rápido, rápido Y lo malo es que... De lejos sí se ve Cuando tú estás construyendo Molición, ahí está Haz un hoyito, Chepin Rápido, rápido, rápido Híjole, aquí... Ay, hacha Aquí como recuerdo Hay esto, güey Pero... El único problema Es que... Si me sale un creeper o algo Espérate, espérate Distancia Arco Bueno, ya salgo Vamos, corre, 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 Chepin Corre, 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 corre Corre, corre, corre Caminos Mira, allá hay una islita, Chepin ¿Ya la viste? Ya, güey, ya la vi Aguéntame Ay, qué suerte Pues me la voy a rifar Y en aquella islita Quedan tres jugadores todavía Con que encuentre algo mejor En los Lock and Block Es que es lo que me gusta de jugar este juego Son los Lock and Blocks Neta Me... Me provoca así como... Curiosidad Que te puede salir ese bloque Suerte, suertudo A ver, Chepin Ay, una gallina Diamantera ¿No explotas, chiquita? Se explotarán, Chepin Cinco diamantitos Oye, 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 oye No mames No, ya mame No mames Ay, no puede ser Que no le haya podido dar, güey No puede ser Que no le haya podido dar No me hackele No me hackele